¡Te haré a new feet! Fuck, man, I get shot I can't even believe this shit, man You get shot Esto no se va a quedar así, gangsta Get up, man, let's go, let's go, let's roll Gangsta, gangsta Esto es para los gangsta Vamos a cantar para los gangsta Estamos activados los gangsta No tenemos miedo los gangsta Gangsta, gangsta Si manda, mandamos los gangsta Gangsta, gangsta Si manda, mandamos los gangsta Todos los días negociamos Andamos siempre facturando Quiero un BM blanco Andar siempre freseando Quiero mis tenis, mi estilo Siempre ando, no mío Buscando el efectivo Por el dinero yo me motivo Esto es para los gangsta Vamos a cantar para los gangsta Estamos activados los gangsta No tenemos miedo los gangsta Gangsta, gangsta Si manda, mandamos los gangsta Gangsta, gangsta Estamos controlando los gangsta Estamos armando los gangsta Hacemos negocios los gangsta Aquí los gangsta son los que manda Tenemos 40 extendidos Hacemos todo a lo frío Siempre andamos encendidos papi Encendidos A.J. A.J. La B.C. Carro Pone Shut Yo lo que no quiero lío papi Yo lo que no quiero lío Yo no quiero problema Yo no quería hacerlo papi Entonces quien te mando Esto es para los gangsta Vamos a cantar para los gangsta Estamos activados los gangsta No tenemos miedo los gangsta Gangsta, gangsta Si manda, mandamos los gangsta Gangsta, gangsta Si manda, mandamos los gangsta Queremos billete Aquí nadie cree en jefe Queremos estar a cachete Queremos efectivo y muchos placeres Ahora nadie nos detiene Mi amigo enrola, hornea el ambiente Creepy un Rolando haciendo el billete No me interesa que diga la gente Que por firma Creepy ya soy delincuente Yo compro lo mío, robar no promete Hacemos la fiesta para que se suelte Tenemos los SACA 49 En la fiesta pastilla pa' que no te enferme Lunes, domingo cobramos Por el dinero no nos motivamos Queremos ser mi millonario En cualquier parte yo y la chuma tomamos Entre nosotros no nos enfietamos Hay Creepy pastilla y botella, mi hermano Así los gangsta lo celebramos Siempre activado pa' cualquier payaso Que quiera robarme, que quiera matarme Que quiera sacarme del ride de fiestarme Así lo hacemos los gangsters Así lo hacemos los gangsters Ya coronamos, estamos tranquilos Gangsta Estamos a cachete, papi Para que sepas Gangsta Esto es para los gangsta Vamos a cantar pa' los gangsta Estamos activados los gangsta No tenemos miedo los gangsta 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 Si manda mandamos los gangsta 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 Si manda mandamos los gangsta Todos los días negociamos Andamos siempre facturando Quiero un BM blanco Andar siempre freseando Quiero mis tenis, mi estilo Siempre ando no mío Buscando el efectivo Por el dinero yo me motivo Esto es para los gangsta Vamos a cantar pa' los gangsta Estamos activados los gangsta No tenemos miedo los gangsta 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 Si manda mandamos los gangsta 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 Estamos controlando los gangsta Estamos armados los gangsta Hacemos negocios los gangsta Aquí los gangsta son los que mandan Tenemos 40 extendidos Hacemos todo a lo frío Siempre andamos encendidos Papi Encendidos Esta es una historia que se vive a día con día En todos los barrios ghetto Jaja Todos esos cleptómanos Que todo lo que ven lo quieren Los duro somos nosotros La historia que viven los gangstas Seguimos facturando Seguimos facturando Sous-titulado Sous-titulado Gracias.